Todos los días surge algún problema. Así que tus planes o tu bienestar se vuelven patas arriba. ¿Cómo reaccionas tú ante estos imprevistos? Porque, como no puedes evitar que ocurran, lo que sí puedes hacer es mejorar tu capacidad para enfrentarte a ellos y evitar que desestabilicen tu vida. La resiliencia es la capacidad para recuperarse de los inevitables desengaños, fallos y molestias de la vida. Sin esta capacidad, eres como el capitán de un barco rezando porque no haya ninguna tormenta en su viaje. Y déjame decirte algo muy claro. Por mucha suerte que tengas en la vida, te vas a encontrar con muchas tormentas. Un accidente, una ruptura amorosa, la enfermedad de un ser querido, un fracaso empresarial… Son todo cosas que van a ocurrir en algún momento de nuestra vida. Por eso, lo primero que tienes que aceptar es que el sufrimiento forma parte de la vida. El dolor, la gente cruel, las injusticias, los fracasos… Todo eso está incluido en el pack de lo que significa vivir. Entonces, la resiliencia no es una forma de escapar del sufrimiento, sino precisamente la capacidad para asumir lo que te está ocurriendo y, sin embargo, no hundirte por ello. Cuando no tenemos esta capacidad, nos pasamos el día enfadados o dolidos por cualquier pequeño contratiempo. Y entonces nos preguntamos una y otra vez… ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Una forma de pensar que te victimiza, te hace pensar que no mereces ese sufrimiento y te lleva a la errónea conclusión de que así nunca vas a poder ser feliz. Por el contrario, una persona resiliente sabe que la mayoría de las cosas que ocurren no tratan sobre ti. No es que el universo haya conspirado en tu contra y diga… Hmm… A ver a quién le hago hoy la puñeta… Venga, vamos a hacer que a Juan se le rompa el coche, que llegue tarde a esa importante cita y que le despidan del trabajo. ¡Claro que no! A todos nos ocurren desgracias y accidentes. Y cuanto antes lo asumas, cuanto antes asumas que no te lo hacen a ti, sino que esas cosas simplemente pasan, tendrás más capacidad de resistencia ante esos pequeños contratiempos. Para ponerlo en práctica, cada vez que algo te haga pensar que todo te pasa a ti y que eres un desgraciado, recuérdate, la vida es así. Hay accidentes y esto que me acaba de pasar es uno de ellos. 2. Tomar perspectiva. Si te cuesta aceptar algo tan sencillo, como que no puedes escapar del sufrimiento, es porque tiendes a tomártelo todo de una manera demasiado personal. Fíjate si esto es importante, que muchas técnicas de la terapia psicológica se basan precisamente en esta sencilla idea. Aparta el victimismo del porqué yo y contempla lo que te está ocurriendo con la mayor objetividad posible. Para ayudarte a abandonar lo que vamos a llamar perspectiva dramática, estas preguntas pueden ayudarte. ¿Realmente es un problema tan terrible como estaba pensando? Porque si lo piensas bien, te vas a dar cuenta de que la mayoría de nuestros problemas tan terribles son en realidad molestias que nos tomamos a la tremenda. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Esta pregunta te ayuda a darte cuenta de algo muy importante. Salvo algunas excepciones, lo peor que podría pasarte no suele ser para tanto. Y más aún, es que esa peor posibilidad es altamente improbable. Y por último, para ayudarte a ser más objetivo, piensa… Si esto mismo le estuviera ocurriendo a otra persona, ¿cómo lo describiría? Y verás cómo esto hace que pensamientos como ¡Nadie me quiere! se conviertan en planteamientos menos victimistas, del tipo de… Bueno, pues se ha acabado una relación que me gustaba mucho, pero sigo teniendo amigos, familiares y la capacidad para conocer más gente. 3. ¿Dónde pones tu atención? Las personas resilientes tienen una manera especial de enfrentarse a situaciones difíciles. Enfocan su atención en aquellas cosas que pueden cambiar y aceptan aquellas que simplemente son inevitables. Este es el secreto que esconde la verdadera resiliencia. Dejar de quejarse por todo aquello que no depende de ti, aceptar que ha ocurrido, que no puedes hacer nada… Y en su lugar, centrar tu energía en las cosas que sí puedes cambiar. Para conseguir esta actitud, una reciente investigación de Martin Seligman y Tracy Stein descubrió una práctica muy sencilla. Cada noche, antes de dormir, piensa en tres cosas buenas que hayas disfrutado ese día. Tienes que estar un rato pensando en cada una de ellas. No se trata de que simplemente digas pues hoy fui al cine, me lo pasé muy bien con no sé quién y recibí una buena noticia. Se trata de que valores lo que significa para ti ese acontecimiento y por qué es algo bueno o por qué lo has disfrutado mucho. Y finalmente, para incorporar todo esto, tienes que escribir cada anécdota en un cuaderno. Así, en el futuro, especialmente cuando tengas días malos, podrás releer todo lo bueno que te lleva pasando o que llevas disfrutando en los días anteriores y darte cuenta de que, vale, sí, a lo mejor hoy ha sido un mal día, pero tienes otros que están bastante bien. Por supuesto que esto no significa que la resiliencia te haga inmune a la tristeza. Recuerda, hay accidentes y experiencias dolorosas en la vida. Es simplemente que las personas resilientes aceptan que todo esto forma parte de la vida. ¡Pero son sólo eso! ¡Una parte más! 4. ¿Hasta qué punto eres responsable de lo que sientes? Piensa seriamente una cosa. ¿Cuántas de las cosas malas que te pasan se deben realmente al azar? ¿Estudiaste lo suficiente para ese examen? ¿O estudiaste todo a última hora, porque toda la semana estuviste saliendo con tus amigos? ¿Viste que tu empresa estaba en crisis y no hiciste nada por buscar otro trabajo? ¿O tal vez has descuidado tanto tiempo a tu pareja que es normal que la relación se haya roto? Sí, ya lo sé, como hemos estado viendo, muchas cosas no dependen de nosotros. Pero sí es verdad que muchos de esos accidentes han ocurrido en parte por nuestra culpa. Y no se trata de que ahora te pongas a llorar pensando en todo lo que has hecho mal. Recuerda que no buscamos victimizarte, sino ayudarte a sentirte mejor. Así que cuando asumes que muchas de esas cosas en realidad dependen de ti, la buena noticia es que puedes empezar a poner de tu parte para dejar de contribuir a que te sientas peor. Y para ponerlo en práctica, te animo a hacerte esta sencilla pregunta. Lo que estoy haciendo ahora… ¿Me ayuda o me hace más daño? Imagina que te sientes mal por una ruptura reciente. En ese caso, puedes preguntarte… ¿Pasarme horas y horas mirando el Instagram de mi ex… ¿Me ayuda a sentirme mejor? No se trata de culpabilizarte, sino de que tomes cartas en el asunto. Puedes empezar por cosas tan sencillas, como dejar de martirizarte con música triste y salir a dar una vuelta con tus amigos. 5. La incomodidad no es tan mala como crees. ¿Cuánto crees que conseguirías si te pasaras todo el día entre algodones? Cuando tratamos de envolvernos en un mundo de absoluta comodidad, la vida se vuelve cada vez más aburrida. Y peor aún, nuestra tolerancia a las molestias disminuye. Así que cada pequeño imprevisto te molesta más y más porque te saca de esa burbuja de comodidad perfecta que, en realidad, es imposible de conseguir. Por supuesto que no te quiero decir que para fortalecerte tengas que dormir en una cama de pinchos o que te tengas que machacar la mano con un martillo de vez en cuando. Lo que sí es importante es que asumas que la incomodidad, igual que los accidentes, forma parte de la vida. De hecho, muchas de las incomodidades que evitamos en realidad son el origen de grandes habilidades. La incomodidad de salir a correr y sudar en realidad te ayuda a despejar tu mente y mejorar tu salud. Lo aburrido que puede llegar a ser estudiar y hacer exámenes consigue que aprendas y puedas dedicarte a lo que te gusta. Los nervios y la vergüenza que se pasa al acercarte a esa persona que tanto te gusta, tal vez es precisamente lo que inicia una maravillosa relación con ella. Así que, si lo vemos en general, esforzarte en este tipo de actividades incómodas es un gran entrenamiento para mejorar tu capacidad de esfuerzo y resiliencia con las dificultades. En conclusión, a partir de ahora, cuando cualquier imprevisto, accidente o fallo desbarate tus planes, recuerda que es algo que forma parte de la vida. Pero no te quedes ahí. Recuerda, además, que tienes la capacidad para adaptarte y solucionar las dificultades. Si practicas esta idea a través de los 5 consejos que te he enseñado hoy, irás fortaleciendo en tu mente esta actitud de resiliencia y podrás seguir navegando entre las alegrías sin que las penas hundan tu barco. Y si te han gustado los consejos y quieres ayudarme a crear más vídeos de psicología, te invito a compartirlo con las personas que creas que les puede ayudar. Recuerda, disfrutar de todo lo bueno y te veo en el próximo vídeo de psicología para aprender a ser más felices.